El Instituto Nacional Electoral arrancó de manera oficial la impresión de 93.9 millones de boletas electorales, mediante las cuales los mexicanos elegirán el primero de julio a la persona que ocupará la presidencia de la República. Hoy damos inicio a la producción de las boletas electorales que utilizaremos las y los ciudadanos el próximo primero de julio para decidir quién asumirá la presidencia de la República durante los próximos seis años. En las instalaciones de Talleres Gráficos de México, dijo que las boletas electorales constituyen uno o más de los eslabones de la cadena de confianza, que durante un cuarto de siglo han configurado para consolidar la vía democrática como el principal mecanismo de acceso a los poderes públicos. Cabe recordar que desde la creación del IFE allá en 1990, la producción de las boletas electorales ha implicado la incorporación paulatina de medidas de seguridad para evitar que sean falsificadas y en consecuencia que la voluntad ciudadana pueda ser manipulada. Que no hay un solo documento en el Estado mexicano, tal vez aparte del papel moneda, que tenga mecanismos de seguridad tan relevantes, tan sofisticados como el de las boletas electorales. Indicó que la producción de los documentos serán de color café y tendrán por primera vez un lenguaje inclusivo. Córdoba detalló que en total el INE imprimirá con el apoyo de Talleres Gráficos de México 281.702.835 boletas para las tres elecciones federales, a través de las cuales se renovarán el Poder Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso de la Unión. Por su parte, Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, resaltó lo siguiente. El día primero de julio, una vez que haya concluido la jornada electoral, el Instituto también estará en condiciones de dar a conocer los resultados que deriven de la votación de los mexicanos, justamente a través de las boletas de presidente, de las boletas de senadores, de las boletas de diputados. El conteo rápido será una realidad a las diez y media de la noche, aproximadamente cuando justamente el consejero presidente dé a conocer las tendencias de la votación. A su vez, el director general de Talleres Gráficos de México, Ariel García Contreras, se refirió así a la importante labor que llevará a cabo la institución que preside. Nuestro capital humano y el enorme talento que todos poseen, dedicará tiempo y atención al requerimiento que por conducto de una noble institución como lo es el INE, los ciudadanos mexicanos demandan para contar con una boleta segura, con medidas que garantice ser infalsificables e inviolables, contribuyendo de esta forma al perfeccionamiento de los procesos electorales en nuestro país, así como a generar certeza. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.